Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2366 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Raúl pone a Coral y a Carmen al tanto de los últimos movimientos de Uriarte desde que está al frente de Garlo. Además, por mucho que le pese, Raúl reconoce que tiene más cosas en común con Uriarte de lo que le gustaría, y se plantea aceptar su propuesta, la cual ha reabierto viejas heridas. Raúl admite ante Carmen que ha sido su peor enemigo quien le ha ofrecido el puesto de director que su padre le negó. Más tarde, animado por Fran y con el objetivo de ganarse la confianza del nuevo presidente de Garlo, Raúl acepta ser el nuevo director general de la empresa, ajeno al profundo dolor que su decisión ha supuesto para Carmen. Entre tanto, Claudio y Belinda se convierten en inesperados cupidos de sus hijos, aunque, para ello, tengan que boicotear su propia boda. Por su parte, Cristina está decidida a aceptar la invitación de Tony de viajar con él a Caracas, pero no cuenta con el duro golpe que su gran amiga Penélope acaba de recibir, su madre ha fallecido. Por otro lado, mientras Benigna y Visi dan con una película para convertirse en reinas de la radio, el negocio de venta de aceite a domicilio de Sebas sigue sin despegar. Finalmente, consciente de que Uriarte se está acercando peligrosamente a Raúl, Carmen está segura de que el empresario está preparando el terreno para contarle toda la verdad. Coral cree que es el momento de que sea ella quien lo haga. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.